Música Relacionando magnitudes En el presente capítulo reforzaremos los conceptos de velocidad, frecuencia y longitud de onda y los relacionaremos entre sí mediante una sencilla fórmula matemática. Bienvenidos. Velocidad. Las ondas de radio viajan a una velocidad constante comparable a la de la luz. Para efectos prácticos utilizaremos un valor de 300.000 kilómetros segundo o 300 millones de metros segundo. Es decir, una onda de radio recorre un segundo, el equivalente a 300.000 kilómetros o 300 millones de metros. Es de anotar que esta velocidad es constante independiente de si se propaga en el vacío o en la atmósfera. No confundir con las ondas sonoras. Frecuencia. Veamos los siguientes cuatro ejemplos. Si en un segundo vemos 820.000 ondas sinusoidales o ciclos, diremos que esa señal tiene una frecuencia de 820.000 ciclos por segundo o, lo que es lo mismo, 820 kiloherzios kilohertz. Para que nos orientemos un poco, esta frecuencia corresponde a una emisora en la banda comercial de AM. Segundo ejemplo. Si en un segundo pasan 7 millones de ondas, diremos que esa señal tiene una frecuencia de 7.000 kiloherzios o 7 megaherzios. En la práctica, estas frecuencias podrían corresponder a la banda de radioaficionados en HF o las llamadas emisoras de onda corta, caracterizadas por ser transcontinentales. Es decir, se pueden escuchar en muchas partes del mundo con relativamente poca potencia. Tercer ejemplo. Si en un segundo una onda se repite 85 millones de veces, en un segundo diremos que esa señal tiene una frecuencia de 85 megaherzios, lo que en la práctica correspondría a una emisora comercial de FM. Cuarto ejemplo. Finalmente, si en un segundo se determina la presencia de 146 megaherzios, diremos que esa señal corresponde a una emisora o un canal en una de las bandas de radioaficionados. De estos ejemplos podemos inferir varias cosas. Que la frecuencia es prácticamente el ID natural mediante el cual identificamos y diferenciamos una estación de radio. Que en un lugar determinado no podría estar operando simultáneamente dos estaciones de radio con la misma frecuencia porque técnicamente se causarían interferencias. Que al comparar los cuatro ejemplos vemos que cada frecuencia tiene un uso distinto con condiciones de nitidez y propagación distintas. En otras palabras, a cada rango de frecuencias se le da el uso más adecuado debido a que no todas las frecuencias se comportan de la misma forma. Este tema se explicará más a fondo cuando veamos el famoso espectro de electromagnético y las bandas de radio. La longitud de onda es una onda que está caracterizada es la distancia que hay sobre el eje X entre el origen de la onda y su final. En un tren de ondas esta distancia puede ser medida entre puntos iguales o equidistantes de dos ondas consecutivas. Como entre dos crestas o dos valles tienen el mismo valor. Relación entre frecuencia y longitud de onda. Cuando representamos gráficamente una determinada señal de radio, el tren de ondas que discurre en un segundo tiene una frecuencia y una longitud de onda constante. Si ponemos otra señal debajo con una frecuencia superior y la comparamos, nos daremos cuenta que la longitud de onda disminuye de forma inversamente proporcional hasta el punto de que si duplicamos la frecuencia, la longitud de onda disminuye a la mitad o viceversa. Si disminuimos la frecuencia a la mitad, la longitud de onda se duplica. Esta relación de reciprocidad inversa es utilizada para referirnos al espectro electromagnético o las bandas de radio. En las tablas encontramos, por ejemplo, que podemos hablar de la banda de los 7000 kiloherzios o de 40 metros. Igual pasa al referirnos a otras frecuencias 144 megaherzios o 2 metros, 400 megaherzios o 70 centímetros, etc. Relacionando estos tres parámetros, velocidad, frecuencia y longitud de onda, mediante una sencilla fórmula matemática podemos encontrar un parámetro desconocido cuando se conocen los otros dos. Por fortuna, uno de estos parámetros es invariable y muy conocido es la velocidad de propagación, la cual es 300.000 kilómetros segundo o 300 millones de metros segundo. Conociendo la frecuencia podemos averiguar la longitud de la onda. Nota. La longitud de onda es un valor utilizado en la construcción de antenas. Cada antena trabaja mejor cuando se ajusta a la longitud de la onda que pretende transmitir. Este concepto es muy importante porque una antena mal calculada no solo afecta la calidad de la transmisión, sino que termina dañando el radio. Pero también podemos calcular la frecuencia cuando se tiene la longitud de onda. Partimos de la fórmula. Velocidad es igual a la frecuencia dividida por su longitud de onda. Por ejemplo, queremos hacer una antena para la banda aérea que trabaje, por ejemplo, en 126.000 MHz y necesitamos saber qué longitud de onda corresponde a esta frecuencia. Entonces, despejamos de la fórmula el valor desconocido y tenemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación dividida por la frecuencia en MHz. O sea, es decir, 300.000 MHz divididos por 126 MHz, lo cual nos da una longitud de onda de 2,4 MHz. A partir de ahí, y aplicando otros factores y constantes, se podrán construir antenas de ¼, ¼, ¼, ¼, ¼, ¼, etc. Esta fórmula se usa principalmente para el cálculo en la fabricación de antenas. Bueno, dejamos hasta aquí. Con esta información podemos pasar a ver lo que es el espectro electromagnético. Y luego, lo que son las bandas de radio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.